Muy buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a las autoridades presentes en esta ceremonia en la cual se entrega el Premio Universidad de Concepción a las alumnas y alumnos más destacados de la cohorte 2019. Saludamos al rector de la Universidad de Concepción, señor Carlos Saavedra Rubilar, a las vicerectoras y vicerectores de nuestra Casa de Estudios, sus decanas y decanos, vicedecanas y vicedecanos, jefes de carrera y directores de las distintas reparticiones universitarias, Saludamos por último a los 56 estudiantes que alcanzaron este año el Premio Universidad de Concepción, así como a los familiares que hoy les acompañan. Para iniciar este acto escucharemos el himno de nuestra universidad. Universidad de Concepción, señor Carlos Saavedra Rubilar, a las vicerectores de la Universidad de Concepción, Universidad de Concepción, señor Carlos Saavedra Rubilar, a las vicerectores de la Universidad de Concepción, clas, vylectores de la Universidad de Concepción, ¡Universitarios arriba! ¡Arriba! ¡En mí! Continuando con esta ceremonia, el rector de nuestra Casa de Estudios, señor Carlos Saavedra Rubilar, nos entregará su saludo. Muy buenos días, estimada comunidad universitaria, autoridades de la Universidad de Concepción presentes hoy en esta ceremonia y de manera muy especial, estimadas y estimados estudiantes que hoy recibirán el Premio Universidad de Concepción y a sus respectivas familias que hoy acompañan este importante momento de reconocimiento. Constituye una gran alegría para nuestra Casa de Estudios la entrega que hoy realizaré por el significado que tiene este galardón para la institución y todo lo que con seguridad en estos precisos momentos es asociado por cada una y cada uno de quienes lo reciben. No resulta sencillo mantener un estándar de excelencia durante los años que duran sus carreras de pregrado sin una gran cuota de sacrificio, de esfuerzo y de dedicación constante. No hay ninguna duda respecto de las horas de trasnoche, el rigor y la disciplina con que ustedes han debido enfrentar todo su proceso de formación universitaria y que les ha permitido erigirse hoy como las alumnas y los alumnos más destacados de cada carrera que imparte la Universidad de Concepción y que hoy simbólicamente en cada una de sus personas estamos entregando al mundo laboral. En este sentido, ustedes también están llamados a ser embajadoras y embajadoras de esta alma mater en todos los lugares en los que les corresponde ejercer la profesión para la cual se prepararon, en los cuales ejercerán una influencia notable a partir de la formación de excelencia que recibieron. Se abre también para ustedes la posibilidad de seguir perfeccionando en alguno de los 28 programas de doctorado o de los 70 programas de magíster o de las 42 especialidades de la salud que ofrece la Universidad de Concepción para sus egresadas y egresados y para todas y todas quienes deseen formarse bajo el sello de la Universidad de Concepción. En la grave pandemia que estamos viviendo como humanidad y los efectos aún desconocidos hacia el futuro, les corresponderá ser creativos, innovadores y dedicados en sus respectivas profesiones a fin de encontrar las respuestas que todavía estamos buscando y que muy probablemente seguiremos explorando. Deberán además ser empáticos para sintonizar con quienes necesiten de su colaboración y tendrán que demostrar solidaridad, haciendo suyo el imperativo de aportar hacia el desarrollo de una sociedad que se prefigura distinta con un marcado énfasis en la cooperación entre las personas para hallar las mejores soluciones a los problemas que la humanidad enfrenta. No es una tarea sencilla, lo sabemos. Sin embargo, cuentan con el respaldo de la formación recibida y con la rigurosa disciplina adquirida durante estos años de estudio. Espero sinceramente que este premio Universidad de Concepción no sea un cuadro más para colgar en la pared, sino que sea un sello indeleble de reconocimiento hacia la audacia de conseguir la excelencia académica en su formación universitaria. A sus madres y padres, a sus parejas e hijos y a todos quienes les rodean, vayan mis felicitaciones y mi agradecimiento por el valioso apoyo que sin duda les han brindado a lo largo de su caminar por las aulas, los pasillos y los jardines de esta universidad, la Universidad de Concepción. Y a ustedes, a cada uno y cada una, transmitirles el orgullo que nos invade al poder reunir en estos complejos momentos a los estudiantes más destacados de la cohorte 2019. Reiterando mis felicitaciones a todas y a todos los reconocidos con el premio Universidad de Concepción, muchas gracias por atender mis palabras. Agradecemos las palabras del señor rector. A continuación, en representación de la dirección de docencia, considerando la relación de esta repartición con las carreras universitarias de pregrado y sus estudiantes, la directora, Caroline Fernández-Branada, entregará un saludo a las alumnas y alumnos homenajeados en esta ceremonia. Estimadas y estimados estudiantes, expreso a ustedes la más cordial bienvenida a esta ceremonia que hoy marca un hito en su vida universitaria. Es el momento de reconocer su destacado desempeño en toda su trayectoria académica. Como universidad, nos enorgullece profundamente que hayan sido parte de nuestra casa de estudios. Por ello, a pesar de los momentos difíciles que vivimos, es importante darnos este espacio para homenajearles por obtener el Premio Universidad de Concepción, máximo galardón académico que la institución otorga a sus estudiantes de pregrado, por alcanzar la mejor calificación en sus respectivas carreras. Quiero que sepan que es un privilegio para mí dirigir estas palabras. Ustedes representan un ejemplo a seguir no solo en lo académico, sino también en lo personal, en la integridad y en el desarrollo de sus competencias. Queremos que nuestra universidad se llene de estudiantes como ustedes que fueron capaces de enfrentar cada desafío con esfuerzo, talento y compromiso, todos frutos que se plasman en este premio que hoy reciben. Estamos muy conscientes de ello, pues nuestra misión no es solo preparar estudiantes de pregrado con las habilidades necesarias e inherentes a su rol de futuros profesionales. No solo reciben contenidos fundamentales para el ejercicio de su profesión. También, a través de nuestros valores, les guiamos y acompañamos en todo el proceso de su desarrollo personal, que les permita crecer y conducirse de manera respetuosa y honesta con todo su entorno, cumpliendo así con los requerimientos que los tiempos y la sociedad de hoy nos exigen. También quisiera dar un lugar importante en esta ceremonia a aquellas personas que forman parte de sus vidas, que directa o indirectamente contribuyeron e hicieron posible que cada uno de ustedes esté en este sitial. Me refiero a sus amigos y amigas, tan importantes en el día a día, pero particularmente a sus familias, como primer agente formador por naturaleza, quienes también, con el mismo esfuerzo, pero desde otra vereda, les alentaron a no claudicar frente a un fracaso. Les acompañaron y apoyaron en los distintos momentos de su formación. Para todas sus familias, vayan nuestras felicitaciones por sus logros. Les insto a seguir por el camino de la excelencia, en el más amplio sentido de la palabra, aquella a la que hace referencia el filósofo griego Aristóteles y que en ocasiones como estas, vale recordar. Comillas. La excelencia es un arte ganado a base de entrenamiento y hábito. No actuamos correctamente porque tengamos excelentes virtudes, sino que somos virtuosos porque actuamos correctamente. Somos lo que hacemos repetitivamente. La excelencia, entonces, no es un suceso, sino un hábito. Cierre comillas. Quisiera aprovechar la oportunidad para representar a todas aquellas personas, además de sus familias, que sienten orgullo el día de hoy. Sus compañeros y compañeras, sus profesores y profesoras, sus jefes y jefas de carrera, que no tengo duda que desde el otro lado de la pantalla están sintiendo una profunda emoción por este reconocimiento que reciben el día de hoy. Esto no es solamente por ser las y los más destacados en términos de sus calificaciones, es porque frecuentemente este mérito va acompañado por la mirada optimista frente a la adversidad y a la búsqueda de nuevos y variados desafíos. El éxito es, pues, sinónimo de autorrealización, creatividad y determinación. Estimadas y estimados estudiantes, finalmente les invito a seguir por el sendero de los anhelos y por sobre todo a buscar lo que realmente les hace felices. Siempre habrá un lugar para ustedes, un espacio para que se puedan desarrollar profesionalmente y cuando lo encuentren, den lo mejor como personas y como agentes de conocimiento y de transformación, porque tienen un enorme pilar que los respalda. Tienen un sello institucional, su alma mater, su universidad de concepción. Muchas felicidades y gracias. Agradecemos el saludo de la doctora Fernández. Ahora, iniciamos la premiación de un primer grupo de estudiantes que han sido reconocidas y reconocidos por haber sido los más destacados, entre todos sus pares, en diferentes carreras ofrecidas por nuestra institución. Cada una y cada uno de ellos será saludado por su respectivo decana o decano. Estimada Patricia, junto con saludarte y felicitarte por este máximo galardón académico que obtuviste el Premio Universidad de Concepción, quiero darte las más grandes felicitaciones en representación del todo cuerpo académico y administrativo de nuestra facultad. Por este reconocimiento a tu alto espíritu de superación, constancia y esfuerzo y dedicación que tuviste durante tus años de estudio. Felicitaciones para ti y para toda tu familia. Un afectuoso abrazo y saludo. Patricia Alejandra Vázquez Coronado, de la carrera de Agronomía, Campus Chillán. En nombre de la Facultad de Ciencias Ambientales, queremos felicitar hoy a Cintia Andrade por el premio recibido. Este premio es un reconocimiento al esfuerzo y el trabajo desarrollado durante todos estos años por ella y como facultad nos sentimos orgullosos por este logro alcanzado, por lo cual queremos desearle todo el éxito y la suerte en su futuro, porque consideramos que ella será un gran aporte al desarrollo de la Ingeniería Ambiental. Cintia Ailín Andrade Saez, de la carrera de Ingeniería Ambiental. En nombre de nuestra Facultad de Ciencia Económica y Administrativa y en el mío propio, quiero felicitarte en este día muy especial para ti y tu familia. Recibes, en esta ocasión, el más alto reconocimiento que la Universidad Concepción otorga a sus mejores estudiantes, como recompensa, esfuerzo, motivación y dedicación durante el desarrollo de su carrera. Esperamos que este galardón sea también un impulso a tu futuro profesional, tu carrera, tu devenido y que donde vaya o estés, te sientas muy orgullosa de haber sido una de las mejores de la UDEC. Constanza Belén Melgarejo Bravo, de la carrera de Auditoría. Estimados Patricio, Jorge, Pedro y Gonzalo, en nombre de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y en el mío propio, es un agrado felicitarles por la obtención del Premio Universidad de Concepción. Este premio es el reconocimiento a vuestras trayectorias durante estos años de estudio. Fue un agrado haberlos tenido en nuestras alunas. Durante el tiempo que estuvieron con nosotros, han demostrado que tienen lo que se necesita para convertirse en líderes del mañana. Lo siento a que lo sean. Nos sentimos orgullosos de ustedes. Les deseamos mucho éxito y un futuro esplendoroso. Patricio Javier Alistes Seguel, de la carrera de Astronomía. Jorge Abraham Yidi Chomalí, de la carrera de Ciencias Físicas. Pedro Andrés Figueroa Buenante, de la carrera de Geofísica. Gonzalo Alejandro Benavides García, de la carrera de Ingeniería Civil Matemática. Para las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, es un placer y una satisfacción saludar a los alumnos que han obtenido este año la máxima distinción del premio Universidad de Concepción. Me refiero a Ángela, a Cristian y a Nathalie. Felicitamos a nuestros alumnos y alumnas. Felicitamos a sus familias. Agradecemos su esfuerzo, que constituye el esfuerzo de toda una comunidad. Les deseamos mucho éxito profesional y personal. Y les agradecemos también el haber confiado en la formación de nuestra facultad y de nuestra universidad. Ángela Valentina Barralinco, de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Cristian Daniel Silva Torres, de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Nathalie Javiera Debrullín Romero, de la carrera de Derecho Campus Chillán. Fabiola y Macarena, en nombre de la Facultad de Ciencias Forestales, las felicito por haber obtenido el premio Universidad de Concepción, el cual es un reconocimiento al esfuerzo y dedicación vuestro y de vuestra familia durante todo el desarrollo de sus estudios. Estamos convencidos de que su capacidad intelectual, sus valores personales y científicos que han obtenido, las llevarán lejos en la vida. Ahora esperamos que esta distinción que obtienen de la universidad las apoye en el desarrollo de su posgrado. Sin duda, dejarán allí marcado su línea de desempeño que han mostrado durante el pregrado. Fabiola Alejandra Leal Monsalves, de la carrera de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales. Macarena Estefanía Rojas Ríoseco, de la carrera de Ingeniería en Biotecnología Vegetal. Estimada Catalina, quiero hoy felicitarte en nombre de la Facultad de Ciencias Naturales y de Oceanográficas y en el mío propio, en el día en que la universidad te valora con el premio Universidad de Concepción. Este premio reconoce tu esfuerzo y dedicación en todos estos años en la carrera de Biología. También hoy comienza tu vida profesional, así que mucho gusto, colega. También quiero recordarte que acá encontrarás siempre tu casa y tus profesores estarán prestos a ayudarte en lo que necesites. Así que mucho éxito y felicidades en este día, a pesar de esta contingencia sanitaria que nos obliga a estar lejos, sin embargo muy cerca en el pensamiento. Felicidades Catalina. Catalina Victoria Marin Cruz, de la carrera de Biología Estimada Camila Paz, recibe en mi nombre y en el de todas las Facultades de Ciencias Químicas un reconocimiento y felicitaciones por este gran logro. Sin duda, es la justa recompensa a tu gran esfuerzo, al de tu familia y al de todos tus seres queridos. Estamos seguros que en el ejercicio profesional y tu desarrollo futuro llevarás la impronta de nuestra querida y centenaria Universidad de Concepción y contribuirás a construir una sociedad más desarrollada, justa y solidaria. Un cariñoso abrazo y todo el éxito que te mereces. Camila Paz Poblete González, de la carrera de Geología En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, quiero felicitar especialmente a Javiera de Antropología, Mistral de Periodismo, Contanza de Psicología, Sebastián de Sociología y Catalina de Trabajo Social. Este premio es el resultado de su esfuerzo con sus estudios, con su familia y con la Universidad. Estamos seguros que ustedes van a hacer un gran aporte para que tengamos una sociedad mejor, porque la Universidad que queremos es inseparable del país que anhelamos. Éxito y felicidades en vuestro futuro. Javiera Alejandra Montesinos Valenzuela, de la carrera de Antropología. Mistral Javiera Torres Riquelme, de la carrera de Periodismo. Constanza Belén Monge Carvajal, de la carrera de Psicología. Sebastián Alonso Espinosa Martínez, de la carrera de Sociología. Juanita Catalina Orillana Ojeda, de la carrera de Trabajo Social. En nombre de la Facultad de Educación, quiero dirigirme a los alumnos y alumnas que han obtenido el premio Universidad. Para nosotros es un motivo de orgullo vuestro logro y sabemos que ha sido fruto de un esfuerzo y de un trabajo. Quiero también destacar la ayuda que cada uno tiene de su familia, porque seguramente es un logro que es compartido con ella. Es muy importante, estos logros van marcando un hito y sabemos que seguramente marcará el inicio de una futura senda de éxito. Por lo obtenido, nuestras para bienes, en nombre de todos los profesores y funcionarios de la Facultad. Quiero destacar en este sentido a Marcela, a Valentina, a Daniela Novoa, a Daniela Stockel, a Elizabeth, a Bastián, a Paz, a Antonia, Nicole, Verónica y Pedro. Para todos ustedes, un abrazo y unas felicitaciones muy sentidas de parte de todos y especialmente de la Facultad de Educación. Casi. Daniela Alejandra Stocke Cornejo, de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología. Casi. Inступida para la educación. Elizabeth Catalina Zapata Valenzuela, de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía. Casi. Bastián Alejandro Krebs Pérez, de la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación. Casi. Casi. de la carrera de Pedagogía en Educación Musical. Antonia Francisca Poblete Hernández, de la carrera de Educación Parvularia. Nicole Sofía Córdoba Norambuena, de la carrera de Pedagogía en Inglés. Verónica Alejandra Morales Quiroga, de la carrera de Educación Diferencial, mención Deficiencia Mental. Pedro Ignacio Monsalves Orellana, de la carrera de Pedagogía en Educación Física. Ahora, en representación de todas y todos los estudiantes que han obtenido el Premio Universidad de Concepción, la estudiante egresada de Enfermería, señorita Romina Zambrano Fuentes, entregará un saludo en esta ceremonia. Buenos días a autoridades, docentes, compañeros y compañeras premiados, y a todos los presentes. Mi nombre es Romina Fernanda Zambrano Fuentes, enfermera egresada en el año 2019 de la Facultad de Enfermería, Universidad de Concepción del Campus Concepción y ganadora del Premio Universidad de Concepción en el presente año. Es un orgullo ser parte de esta ceremonia, en la cual se reconoce la constancia y perseverancia de los alumnos durante todos los años de carrera universitaria. El tener la posibilidad de continuar los estudios una vez concluida la formación de pregrado constituye una oportunidad valiosa de seguir formándonos y perfeccionándonos como profesionales, entregándonos nuevas herramientas para el mundo laboral. Oportunidad que en muchas ocasiones se ve lejana, por distintos motivos personales, pero que la Universidad de Concepción nos entrega en forma de reconocimiento por nuestro desempeño. Quiero utilizar esta instancia principalmente para agradecer a la Universidad de Concepción por contar con este reconocimiento que no abre las puertas a nuevos conocimientos, a todos los docentes que forman parte de la Facultad de Enfermería, que fueron parte de mi formación y que contribuyeron a forjar las competencias que hoy, en las difíciles circunstancias que atravesamos en materia de salud, me permiten desempeñarme como profesional. Y por supuesto, agradecer a mis familias y cercanos por el apoyo constante sobre la salud. Sobre todo en aquellos momentos en que el camino se veía cuesta arriba. Entrego también mis felicitaciones a todos aquellos compañeros y egresados que reciben este reconocimiento y que lo disfruten, ya que este logro es fruto de su esfuerzo personal y familiar. Y finalmente, quiero enviar un saludo cariñoso y fuerza a todos aquellos profesionales que forman parte del área de la salud, en especial a mi equipo de la unidad de emergencia del Hospital Guillermo Granbenamente, que pese a que nos estamos enfrentando un gran desafío, el compañerismo y apoyo mutuo nos ha ayudado a sobrevivir de la mejor manera posible y seguirá siendo así. Muchas gracias. A continuación, presentamos al segundo grupo de estudiantes que han sido reconocidas y reconocidos por haber sido los más destacados entre todos sus pares en diferentes carreras ofrecidas por nuestra institución. Del mismo modo, como ocurrió con los primeros estudiantes, las decanas y decanos entregarán un saludo a cada una y cada uno de ellos. En nombre de la Facultad de Farmacia, quiero saludar muy especialmente en este día a Bárbara, a Joana y a Carla, por la distinción con el Premio Universidad de Concepción, un reconocimiento al esfuerzo que han desarrollado durante sus años de vida universitaria, esfuerzo que por cierto ha sido con la mayor excelencia. Muchas felicidades para las tres y un abrazo virtual. Queridas Yasna y María Paz, con mucha satisfacción y orgullo me ha correspondido saludarlas y felicitarlas en este día tan especial en que reciben el Premio Universidad de Concepción 2019, con el cual nuestra querida institución reconoce cada año a sus mejores egresadas y egresados. Gracias a su esfuerzo y aseguró apoyo de sus familiares, profesores, compañeros y amigos, se licencian con el mejor promedio de las generaciones que despedimos en esta emotiva jornada. Ustedes son el orgullo de sus carreras, artes visuales y traducción e interpretación respectivamente, y de la Facultad de Humanidades y Artes. Esperamos que se desarrollen plenamente en su vida profesional y personal. En nombre de la Facultad de Ingeniería, quiero felicitar a Juan José, Germán, Verónica, Matías, Ignacio, Marcos y Jorge por este importante logro. Este premio es un testimonio de vuestro talento, esfuerzo y compromiso. Estamos orgullosos de ustedes y les deseamos mucho éxito en su nueva vida profesional. Juan José Molteo Ortega, de la Carrera de Ingeniería Civil Germán Andrés Lastra Yañez, de la Carrera de Ingeniería Civil en Minas Verónica Paz Pichún Muñoz, de la Carrera de Ingeniería Civil Biomédica Matías Nicolás Pereira Valenzuela, de la Carrera de Ingeniería Civil Electrónica Ignacio Ismael Erazo Neira, de la Carrera de Ingeniería Civil Industrial Marcos Andrés Betancur Guevara, de la Carrera de Ingeniería Civil Química Jorge Ignacio Díaz Veloso, de la Carrera de Ingeniería Civil Eléctrica En nombre de la Facultad de Medicina es un agradable felicitarles hoy a Costanza, a Mariana, a Oriana, a Mónica y a Francisca. Este premio no es más que el fruto de sus esfuerzos y de su trayectoria durante la carrera que ha cursado. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Les deseamos éxito profesional y personal. Estamos seguros de que se dan un significativo aporte para el área de salud en cada una de sus disciplinas. Mónica Nicol Cabeza Aguilera, de la Carrera de Obstetricia y Puericultura Francisca Belén Villagra Salgado, de la Carrera de Tecnología Médica Estimada Carolina, como decano de la Facultad de Ontología de la Universidad de Concepción quiero felicitarla a nombre propio y de todos nuestros funcionarios de la facultad porque usted ha logrado obtener el más alto reconocimiento como estudiante de pregrado como lo es obtener el premio Universidad de Concepción. Carolina, este esfuerzo no es gratis. Este esfuerzo se debe al gran empeño puesto por usted en estos años de estudio, lleno de dificultades, pero usted salió adelante gracias también al apoyo de su papá y de su mamá, quienes siempre estuvieron a su lado acompañándola para que usted pudiera estudiar y pudiera desarrollarse como profesional. Carolina, un gran saludo a usted y su familia por haber obtenido este gran logro. Carolina Fernanda Ruiz Silva, de la Carrera de Odontología La Facultad de Enfermería se enorgullece de Romina, Yaritza y María Belén por el reconocimiento que han logrado al desarrollar con la máxima excelencia sus estudios de pregrado. Ustedes sabrán representar los valores de la Universidad de Concepción y de la Facultad en el difícil mundo del trabajo y serán capaces de ejercer liderazgo con vocación de servicio público, con la noción del humanismo tan necesario de implementar y consolidar, especialmente en el enfrentamiento de la pandemia que estamos viviendo. Las estaremos esperando para apoyarlas en su desarrollo profesional a través de los estudios de posgrado o de especialidades, para que adquieran nuevas competencias profesionales que les permitan dirigir y reflejar cambios dinámicos en los cuidados de salud y para que el sistema sanitario reconozca y recompense la labor imprescindible que todas las enfermeras desarrollan al interior de los equipos sanitarios. Mis más sinceras felicitaciones a nombre de todo el cuerpo académico de la Facultad de Enfermería. Romina Fernanda Zambrano Fuentes de la Carrera de Enfermería Campus Concepción. Yaritza Alejandra Villar Pilgrin de la Carrera de Enfermería Campus Chillán. María Belén Verdugo Gajardo de la Carrera de Enfermería Campus Los Ángeles A nombre del Campus Los Ángeles y en el mío propio, deseo enviar las felicitaciones y un profundo reconocimiento a las que fueran nuestras estudiantes y hoy reciben el Premio Universidad de Concepción. Me refiero a las ex-alumnas de las carreras de Pedagogía, Marcela Crummel, Constanza Fritz, Caterina Albornoz, Michelle Melo y Caterin Sandoval, quienes contribuirán a la formación de las futuras generaciones. Y en el área comercial se suma a ellas Constanza Umaña, quien como futura contadora auditora vendrá a aportar a nuestro país. Reciban todas ustedes nuestro más profundo reconocimiento y felicitaciones por este logro. Michelle Elizabeth Melo Sepúlveda de la Carrera de Educación Parvularia Caterin Jordana Belén Sandoval Rifo de la Carrera de Pedagogía en Matemática y Educación Tecnológica Constanza Javiera Umaña Cuevas de la Carrera de Auditoría Junto con reiterar nuestras felicitaciones a todas y todos los estudiantes que alcanzaron el Premio Universidad de Concepción, finalizamos esta ceremonia dándolas gracias a todos quienes se conectaron y participaron de este significativo acto que se ha desarrollado en forma virtual. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto. Gracias por ver el video.